Las personas pueden ser crueles, especialmente después de haber terminado una relación. Bienvenidos a Miss Mojo Español. Y el día de hoy estaremos haciendo un recuento con nuestro top 10 de momentos en que las celebridades ridiculizaron a su ex. En esta lista estaremos viendo los momentos en que las celebridades insultaron públicamente a su exnovio o exnovia, haya sido en entrevistas o en redes sociales. Prepárense para ver arder las cosas. 10. Greg Sulkin contra Bella Thorne Cuando Bella Thorne y Greg Sulkin terminaron su relación en 2016, a simple vista pareció ser un rompimiento muy extraño para los estándares de Hollywood, mutuo y hasta civilizado. En una declaración conjunta, ambos culparon a sus apretadas agendas y aseguraron que siempre sentirían un profundo amor el uno por el otro, y se guardarían respeto. Pero un mes después, cuando la relación de Bella con el amigo de Greg, Tyler Posey, se volvió pública, los tweets de Greg sugirieron que, con razón, estaba enfadado con la vida. Escribiendo, ¿Quién no disfruta ver un espectáculo en el circo? Y, Los niños quieren atención. La quemó. 9. Con Perry en el prometedor grupo musical femenino Little Mix y Zain siendo parte del insanamente popular grupo One Direction, fue fácil entender por qué la unión de este par era perfecta. Sus tres años y medio de relación se inmortalizaron, o por lo menos eso pensaron sus fans, con un tatuaje de Edwards en el brazo de Malik. Pero cuando este rompió con Perry a través de un mensaje de texto, ella quedó devastada. Un año más tarde, en 2016, Little Mix lanzó una canción titulada Shout Out to My Ex, en la cual Edwards dice, Espero que ella esté teniendo mejor sexo. Espero que no esté fingiendo como yo lo hice, bebé. 8. Katy Perry contra Diplo. Para promocionar su álbum Witness en 2017, Katy Perry transmitió en vivo a través de YouTube durante cuatro días seguidos. Algo impresionante. Time to play Spill Your Guts or Fill Your Guts. Cuando la cantante invitó a James Corden a su casa, ella hizo jugar un juego llamado Spill Your Guts or Fill Your Guts, en el cual cada uno tenía que contestar preguntas personales o si no, comer algo increíblemente asqueroso. Y de alguna manera, todo resultó en Katy calificando a sus exnovios en la cama. Al final, Perry cedió gracias a la gran insistencia de Corden para que jugara, poniendo a Diplo en tercer lugar, después de John Mayer y Orlando Bloom. No pasó mucho tiempo para que Diplo respondiera, ni siquiera recuerdo haber tenido sexo. Ouch. 7. Sam Smith contra el Hombre Misterioso. Sam Smith encontró la fama en 2014 con su exitoso álbum de debut, In the Lonely Hour, con sus sencillos apoderándose de las estaciones de radio a nivel mundial. Pero en los Grammys, rápidamente se volvió evidente que el álbum tenía una musa, cuando Smith subió al escenario para aceptar su cuarto premio y le agradeció al hombre de quien trataba el disco, alguien según declaró de quien se había enamorado un año antes. Concluyó diciendo, Honestamente, nosotros también pensamos que valió la pena. Se cree que el Hombre Misterioso es el manager de Smith, Elvin Smith, así que tal vez Sam estaba siendo muy sincero. Número 6. Rihanna contra todos sus exnovios de un solo tiro. Desde su ascenso a la fama, Rihanna ha tenido algunas feroces relaciones con personalidades muy conocidas, incluyendo su tóxico romance con Chris Brown, su breve vínculo con Josh Hartnett y, más recientemente, su intermitente relación con Drake. Pero en 2016, la compositora lo señaló a todos en Instagram, echándoles la culpa de su fracasada relación con ellos en una sola oración. Ninguno de mis exnovios está casado o en relaciones felices, así que es seguro decir que yo no fui el problema. Diablos, Rihanna, eso sí estuvo bastante fuerte. Número 5. Taylor Swift contra Joe Jonas. Aunque Taylor Swift ha construido su carrera sobre sus desamores y sus venganzas, no podemos más que sentirnos mal por la reina de la ridiculización cuando pensamos en su historia con Joe Jonas. Estando en el show de Ellen, la compositora dijo que cuando finalmente conozca al indicado, no recordará al niño que terminó su relación con ella por teléfono en 25 segundos cuando tenía 18 años. Ese mismo año, salió una grabación de ella sosteniendo un muñeco de Camp Rock de Joe Jonas, diciendo sarcásticamente, Vean, este incluso viene con un teléfono, ¿ven? Para que pueda romper con otras muñecas. Muy sutil, Taylor. Número 4. Ariana Grande contra Pete Davidson. Su romance apenas duró un mes, pero fue tan pasional como rápido, por lo menos si lo juzgamos por sus tatuajes a juego. El compromiso entre Ariana Grande y Pete Davidson acabó casi en cuanto empezó y toda esa dulzura en redes sociales rápidamente se volvió pura amargura. En un anuncio para Saturday Night Live, Pete Davidson trató su rompimiento con Ariana, agregando algo de su característico humor autocrítico, preguntándole a la cantante Maggie Rogers que se casara con él y cuando ella se rehusó, él contestó más de tres. Hey Maggie, soy Pete. Hey Pete. ¿Quieres casar? No. A Ariana esto no le causó gracia, publicando en Twitter, para alguien que dice odiar la relevancia, amas aferrarte a ella, ja. Y gracias el que sigue. Número 3. Selena Gomez contra Justin Bieber. ¿Cuándo fue que las redes sociales se volvieron un buen lugar para pelear con tu ex? El colmo de la ridiculización entre Justin y Selena lo vimos en 2016, cuando muchos fans publicaron comentarios hostiles en las fotos de Instagram de Justin con su nueva novia, Sofía Richie. Justin amenazó con cerrar su cuenta de Instagram y Selena le contestó que si no podía manejar el odio, entonces debería dejar de subir fotos de Sofía. Justin respondió que ciertas personas lo habían usado por atención, haciendo que Selena contestara enfurecida que esas ciertas personas la habían engañado muchas veces. Dios, nos preguntamos quiénes podrán ser todas esas personas. Fue una dolorosa pelea pública hasta que Selena decidió disculparse y Justin borró su cuenta de Instagram por un tiempo. Número 2. Justin Timberlake contra Britney Spears. ¿Quién no fue fan de la relación entre Justin y Britney en aquellas épocas? Fue una pareja hecha en el cielo pop. Así que los fans se sintieron devastados cuando estos dos le pusieron fin a su romance en 2002, según se dice debido a que Britney le fue infiel. Justin hizo de este drama un asunto público con su canción ganadora de un Grammy, Cry Me A River, en cuyo video podemos ver a una mujer parecida a Britney, interpretando a su adúltera pareja en el icónico coro del que sale el título de la canción. Fue una gran ridiculización, Pero la respuesta de Britney fue igual de impertinente, diciendo que era un intento desesperado, no obstante era una manera genial de vender un disco. Al menos ambos mantuvieron su dignidad. Antes de continuar, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y darle clic a la campanita para recibir notificaciones de nuestros últimos videos, ya sea de algunos o de todos. Si están en su teléfono, entren a configuraciones y activen las notificaciones. Número 1. Amber Rose contra Kanye West. La relación de Amber Rose con Kanye y la ulterior pelea con las Kardashians la volvieron el centro de atención. Pero cuando Kanye mencionó el pasado como stripper de Rose en una afrenta vía Twitter en contra del exesposo de esta, Wiz Khalifa, Rose simplemente no se iba a quedar sin más. Escribiendo en Twitter, Estás enojado de que ya no estoy para jugar con tu c***o, incluyendo una etiqueta que decía, Después de tragarse eso, Kanye respondió que sus exnovias pueden estar enojadas, pero que nunca las deja jugar con su c***o. Y en caso de que quede alguna duda, añadió, Me mantengo lejos de esa zona. Bueno, fue una especie de respuesta. Recuerden que ya tenemos fanpage en Facebook, así que denle like y chequen estos otros increíbles videos de Miss Mojo Español. Suscríbanse y den clic en la campanita para que reciban una notificación cada vez que subamos nuevo contenido.